Titulación superior y dominio del inglés o el francés son requisitos para presentarse a un empleo de Naciones Unidas y muchos conocimientos en los campos pertinentes, cooperación al desarrollo, finanzas, dirección y gestión de empresas, asuntos legales, ingeniería, periodismo, informática. Yo soy abogada. Ciencias políticas. Soy arquitecto. Funcionario en un ayuntamiento pequeño. Con la colaboración de los gobiernos vasco y español, representantes de Naciones Unidas explican hoy y mañana en Deusto los pormenores de sus ofertas de trabajo. Y aunque es verdad que los requisitos de acceso son muy altos, tenemos aquí un talento excelente en Euskadi y creemos que tenemos mucho, mucho potencial. La oferta es muy amplia. Por un lado están las sedes principales. Los sitios más fijos como es en Ginebra, Viena, Nueva York o Londres. Y por otro lado el mundo entero donde trabajan las agencias de la ONU. En cuerpos de paz, en las oficinas de campo, en África, en Asia, en Latinoamérica. Naciones Unidas ha traído un interés especial en la contratación de mujeres dentro del enorme capital humano con que cuentan 44.000 personas. Necesitan equilibrar la balanza en cuanto a género se refiere.